La Ventana Studios, Major Flow, welcome back, Cuba, Cuba, yeah, yeah Esta es la línea que se para, el pasado del presente, después de la línea del futuro, ese soy yo Yo nací, crecí, dormí, soñé y nunca desperté, papié, canté también por ti, par de cosas inventé Escribí, vos rearranqué y muchos cuadernos llené, y después de hacer todo eso, a ninguna falta llegué, eso me enseña que te pasa mucha lucha pa' llegar a donde quieres llegar Y si te cansas por 5 minutos, entonces de nuevo tienes que empezar, y tú no quieres empezar porque lo que son tus competencias te van a pasar, al menos de que agarre un machete, le mocho la pierna pa' ver si te van a pisar, nací en el hospital de Herrera, en la capital de RD, empecé a locatorce a refiar porque no tenía na' que perder, duré un tiempo haciendo party, y de la tarima no me apié, hasta que me apié, por eso ahora no encuentro que hacer, pero hay un camino que seguí, y confío en Dios que él me va a ayudar porque así no me voy a morir, y tampoco me importa con quien venga, que el momento esperado, porque creo que mejor estar solo que con un demagogo al lado Quiero que tú hay que esté oyendo, mire a su alrededor, y piensen en el chote, en el ladrón, el hablador, ahora miren sus familiares cercanos y sus amigos, no le tengan miedo, simplemente pregunten conmigo, digan quiénes son reales, quiénes son reales, quiénes son reales, quiénes son reales, quiénes son los que van a estar junto a ti con los metales, y van a toa con usted hasta que la muerte los separe, todavía me acuerdo cuando no había ninguna canción, cuando los fans eran vacíos, no con queso ni jamón, cuando en la casa que vivía no cabía por cabezón, ahora mira donde estoy, por fin ya mandé mi mansión, todavía me acuerdo los amigos que conmigo jugaron, también me acuerdo los amigos que me traicionaron, los que me ayudaron, y después se viraron, la espalda me dieron, y nunca se devolvieron, toda la lucha que pasé, toda la burla que aguanté, toda la milla calle quina que yo corrí y caminé, toda la mierda que pisé, los disparates que yo hablé, la letra que nunca grabé, y los que me vieron crecer, siempre lo llevaré aquí, dentro de mi órgano izquierdo, el corazón de este soldado nunca va a sentir miedo, siempre confiaré en ustedes, fanáticos leales, la humildad no se compra, con ella nacen los reales. Y después de irte oyendo, mire a su alrededor, y piensen en el shot, en el ladrón, en el hablador, ahora miren sus familiares, cercanos y sus amigos, no le tengan miedo, simplemente pregunten conmigo, digan quiénes son reales, quiénes son reales, quiénes son reales, quiénes son reales, quiénes son los que van a estar junto a ti con los metales, van a toa con usted hasta que la muerte los separe. Todavía me acuerdo cuando el sol mi cara quemaba, cuando las estrellas y la luna tu cara alumbraban, me permitían verte donde nadie podía ver, y ahora mira dónde estás, en el mismo lugar de ayer, tú fuiste la única que de mí no se separó, antes nadie me prendía y contigo sí se paró, jajaja, tú sabes quién eres, ya no hay que decir tu nombre, eres la mujer adecuada para tu perfecto hombre, todavía me acuerdo, di a fuego india, soy de music, de lo intergaláctico y de high quality music, cuando en Pitown solía existir un movimiento, lo hundimos entre toditos y hoy sufre mi pensamiento, como tú quieres que esté contento, si cuando los íbamos crecimiento, algunos de nosotros se viran y dijeron yo mejor me siento, y aunque somos seres humanos, la diferencia se ve, nosotros corremos con suerte, ustedes corren con los pies. Quiero que tú hay que esté oyendo, mire a su alrededor, y piensen en el chote, en el ladrón y el hablador, ahora miren sus familiares, cercanos y sus amigos, no le tengan miedo, simplemente pregunten conmigo, digan quiénes son reales, quiénes son reales, quiénes son reales, quiénes son reales, quiénes son los que van a estar junto a ti con los metales, van a toa con usted hasta que la muerte nos separe, la muerte nos separe, 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 separe... separe... Gracias.